Música Conmigo el pescador, vamos a presentarle una pesca que realizamos hace unos días atrás en la provincia de Santa Cruz, fuimos por las truchas, por las truchas arcoiris, las más grandes del mundo estuvimos pescando en la estancia Lago Strobel en el lodge Jurassic Lake un lodge de primera con la particularidad que no solo tenés la posibilidad de pescar en el lago sino también en el río Barrancoso, vamos con las imágenes Música Amigos del pescador TV, estamos en estancia Lago Strobel en Jurassic Lake Lodge a nuestra espalda tenemos la bahía Silver, ahora vamos a hacer unos primeros intentos de la mañana en esta bahía Música Amigos del pescador, estamos arrancando acá en Bahía Silver vamos a arrancar un equipito de spinning, 17 libras es luchar a Toby de 28 gramos, un rincito tamaño 3000 o 4000 con un nylon nylon del 0.35, 0.37 vamos a arrancar con los primeros tiritos de la mañana está complicado ahí vamos a arrancar un epistado ¡Gracias por ver el video! 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 puedes pescar con cuchara, no lo que es el río ni la desembocadura, sino las distintas bahías. Ahí también la pesca fue espectacular, era prácticamente un tiro, un pique, un tiro, una trucha. Las truchas son muy grandes, son muy peleadoras, estaban muy fuertes, muy activas, eran los primeros fríos y había una gran cantidad de truchas intentando entrar al río para desobar. Dale. Eso. Lo aguantaste ahí. Música 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 Música